A mi me llaman el pato patito porque vivo en la laguna patito Luego que me ven venir patito Ahí viene el pato sin plumas patito Uy 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 patito Luego que me ven venir patito Ahí viene el pato sin plumas patito A mi me llaman el pato patito porque vivo en el carrizo patito Luego que me ven venir patito Ahí viene el pato sin plumas patito Luego que me ven venir patito Ahí viene el pato sin plumas patito Luego que me ven venir patito Ahí viene el pato sin plumas patito Ahí viene el pato sin plumas patito Ahí viene el pato sin plumas patito Todo se les va a menear patito Uy 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 patito 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 Todo se les va a menear patito Todo se les va a menear patito Todo se les va a menear patito Con esto se les va a menear patito Con esto se les va a menear patito Enhorabuena, patito, con el grupo de Gavilan, patito Gracias, gracias